¿Es una crisis la que vive Lobos Buap? En forma verdaderamente asombrosa. En forma verdaderamente asombrosa. Entonces sí es una llamada de atención porque siguen avanzando las jornadas. A Lobos le restarían 8 o 9 unidades para prácticamente sentenciar al conjunto de Veracruz. Es decir, unas 3 o 4 victorias que lucen al alcance. Pero si no gana este fin de semana, me parece que sí empezarían a prenderse las alarmas. Lobos tiene en sus manos Don Enrique la salvación. Yo creo que no es momento todavía para prender alarmas. Ah bueno, yo creo que cada equipo es responsable de lo que hagan. Ahora, yo creo que vale la pena tener calma y sobre todo comprensión con este equipo. Y así como ha perdido, ha ganado. Y ha ganado partidos que no se esperaba. Ahí incluso Manuel Lapuente dice que Valencia ha mejorado su comportamiento. Que incluso es un elemento que está trabajando por su cuenta, pero muy bien. Bueno, pues eso, todo eso, todo eso me lleva a mí a la conclusión de que Lobos no está en crisis, no. Está en una situación difícil. Siempre lo estuvo, pero no creo que sea difícil. Ahora, suma 7 puntos en lo que va del torneo. Hablábamos del Puebla, por ejemplo, antes de la llegada de José Luis Sánchez Sola. Pasaba por un mal momento. Le ganó al Atlas y ahorita está a un punto de la zona de Liguilla. Inclusive, la situación de Lobos es algo similar con 7 puntos. Sabemos lo ajustada que está la tabla del fútbol mexicano normalmente estas primeras jornadas. Y en dado caso, no solamente de alejarse de la tabla de cocientes y comienza a obtener resultados positivos. Sino también, pues, pegarse ahí a los primeros lugares. Sí, lo único que preocupa es que es un punto de los últimos 12 en disputa. La derrota ante Monterrey me parece que estaba dentro de los pronósticos. Lo que llama la atención es la forma en la que caen cuatro goles a cero. Que esperamos anímicamente no termine afectando al conjunto universitario. Y se tiene que ganar sí o sí este fin de semana ante el equipo de Querétaro. Pues ahí está don Enrique. Pues yo estoy con los... Yo también. No pasa crisis para mí. Yo, bro. Depende de cómo le vaya este fin de semana. Hasta el momento me parece que no, pero sí es una llamada de atención. Me parece que está en alerta amarilla. Bueno, yo creo que no. De acuerdo, don Enrique. Habrá que ver cómo le va contra Querétaro. Exacto. Nosotros regresamos, don Enrique, a las 3 de la tarde con Desafío Deportivo. Muy bien. Muy bien.